Hola, soy Adrián de Nuestro Fiel Amigo, estudiante de veterinaria y blogger. En otro vídeo os hablamos de las bases de la alimentación BARF y en el vídeo de hoy os vamos a hacer un plato receta. En este caso vamos a hacer un vídeo receta para un perro de 30 kilos con una actividad diaria de ejercicio baja, es decir, vamos a darle un 2%, que correspondría a 600 gramos total de ración. Va a incluir un 50% de huesos carnosos, un 30% de carne y pescado, un 10% de vísceras y un 10% de verduras y frutas. Cuando empezamos con la dieta BARF es aconsejable no empezar con el menú completo y simplificar un menú. Y lo haríamos utilizando carne de pollo como proteína única ya que es muy digestible y una hortaliza por ejemplo como puede ser la zanahoria o también se puede utilizar calabaza cocida. En este caso uno de los huesos carnosos más fáciles para empezar es la carcasa de pollo, le vamos a poner 300 gramos, vamos a poner 180 gramos de carne, que correspondería al 30%, 10% de vísceras, es un 10% de vísceras, siempre tiene que ser un 5% de hígado y un 5% de otra víscera que iremos rotando, y 60 gramos de frutas y verduras. Es importante que no basemos la alimentación de nuestro perro o nuestro gato únicamente en el mismo plato, deberemos variar entre 2-3 proteínas y también ofrecer un día de pescado a la semana. Además puede ser muy interesante añadir por ejemplo otros productos como pueden ser los huevos a la ración. En este caso para un perro de unos 30 kilos le podríamos dar 2-3 huevos a la semana. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestras dudas o vuestro punto de vista en los comentarios y podéis seguirme en mis redes sociales, me encontraréis como nuestro fil amigo y suscribiros a mi canal de YouTube. ¡Hasta luego!